...la escultura de Botero, la mujer de pies desnuda. Desde acá le vamos a dar paso a la capital, a Felipe Peña, porque él tiene toda la información desde el Parque El Virrey, con el gran plan para los capitalinos alimentarte que llega este año recargado. Felipe, hola, buenas tardes. Gracias por la información y seguimos con buenos planes para ser en la ciudad de Bogotá, por eso nos vamos para el Museo de la Selfie, que tiene nuevos espacios y mejoras para sus visitantes. Allá está Caterina Zuluaga con toda la información. Cate, hola, buenas tardes. Mañanas con la mejor mesquilla, esta hermosa acompañante les cuento que en Bucaramanga la mayoría de sus parques están para que visiten con sus mascotas y disfruten de sus zonas verdes. Ahora vamos a hablar del séptimo arte porque la película Los Espíritus de la Isla ya cuenta con muchas nominaciones a los premios Oscar. Además, ya llega a las salas de cine. Nosotros aquí en Entretenimiento RCN hablamos con sus protagonistas. Fundación Universitaria Los Líos. Por el momento la información del entretenimiento. Yo me voy a quedar aquí jugando y disfrutando del Parque San Pío en la ciudad de Bucaramanga. Despedamos esta excepción, niños. Chao. 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 Chao.